Marcelo Corbalán, nació el 10 de noviembre de 1971, en el barrio de Villa Crespo, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. A lo largo de todos los momentos y actividades de su vida, va encontrando a su paso un entorno musical con el cual se identifica. De chico, escuchaba casetes de música punk, hardcore y skate rock. El primer CD que compró fue Houses of the Holy, de Led Zeppelin, banda que le dejó una influencia importante, por su lado progre y de innovación al hardcore, al grunt, y al noise. A los 15 años, Corbata comenzó a practicar skate, actividad que luego sería catalogada entre los deportes extremos. Poco después, conoció una banda de skate rock, llamada Masacre Palestina, que formaba parte de la música ande progresiva del momento. Esta banda fue la inspiración para que Corbata decidiera dedicarse, desde entonces, a su instrumento el bajo. A los 18 años formó una banda con mucho ya que no tenía ni siquiera instrumento, dirigiendo su mirada a la meta propuesta. Se unió a un grupo de amigos, pidió prestado un bajo y comenzó a tocar, teniendo como modelo principal a la banda Masacre Palestina. Al disolverse su primera banda, llamado D.G.I., comillas, no se dio por vencido y formó otra con el nombre Dulce Veneno. La banda alquilaba una sala de ensayo, la cual iba a ser el punto de encuentro con muchas personas de trascendencia en su vida. Allí conoció a Aníbal Halo y a Martín Carrizo, entre otros.